Pablo Gamba muy temprano nos mostraba desde Paso y Acceso Sur, en realidad es parte... Sobrepaso era. Sobrepaso, exactamente. O sea, ya siendo el rulo, subiendo sobrepaso, se daba este accidente. El 4 de abril fue en horas de la madrugada que se encontró a este ciclista, a Ariel Castro, perdón, tirado sobre la calle, ya sin vida, con su bicicleta al lado, y no estaba el otro vehículo que había intervenido en la situación, así que se inició una investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Tránsito, que lo decíamos el mismo día, parecía muy difícil poder identificar a un sospechoso que haya participado de este hecho porque en el lugar no quedó ningún resto del vehículo o algún resto que permite identificar al vehículo, como por decir un paragolpe, por ejemplo, y además no habían cámaras de seguridad en la zona. Sin embargo, personal policial y el fiscal de tránsito Fernando Junta estuvieron trabajando durante todos estos días, días en los que también la familia de la víctima fatal solicitó, lógicamente pidió respuestas, reclamó por justicia, incluso ayer se reunió en horas de la mañana con el ministro de seguridad Raúl Lebrino, y finalmente pudieron encontrar una cámara donde se podía ver una camioneta color gris circulando o huyendo o escapando de la zona a esa hora. Ahora, no se alcanzaba a ver ni el modelo ni la patente. Seguía siendo muy oscuro el panorama hasta que declaró un testigo, una persona que se presentó espontáneamente en la justicia y que lo que dijo, el día del accidente, un testigo de una persona que vive en el barrio Huerto del Sol, un barrio privado ubicado en Chacras de Coria, en el límite entre Chacras de Coria y Carrodilla, y lo que dijo es, el día del accidente yo vi que uno de los vecinos llegó en una camioneta que estaba golpeada, y bueno, esa es la información que puedo aportar. Fue personal policial hasta ese barrio, iban con una orden de allanamiento, sin embargo, personal de seguridad del barrio los dejó pasar, convencionaron a inspeccionar todo el lugar y en uno de los domicilios terminan encontrando estacionada afuera esta camioneta que ustedes ven en imágenes, una anisa frontier que coincide con el color de la camioneta de la cámara de seguridad, pero además que tiene un importante choque. Quería decir eso, Seba, el impacto ha sido muy fuerte, si es que es esta la camioneta, hay que esperar obviamente el avance, pero se observa para chocar a un chico con una bicicleta, se nota que el impacto ha sido fuerte. Tal cual, bueno, preguntan a los dueños de la casa, sale una mujer, ella dice que no ha ocurrido nada, pero sí dice que su hijo le había contado que había protagonizado un accidente, todo esto es extraoficial porque todavía no se declara en la causa. Sale el hijo, Abel Mariano Sosa, de 31 años, un empleado de una empresa petrolera, y admite allí extraoficialmente que ese día había ido a comer un asado con unos amigos y que cuando volvió podría haber ocurrido este hecho. Insisto, esto es extraoficial, lo informa la policía, no tiene ningún tipo de validez en la causa porque él todavía no ha declarado. Hoy lo van a imputar en cuestión de horas, homicidio culposo agravado por darse la fuga. Claro, esto es un agravante, darse la fuga. Es un agravante. Quizás se haya dado, todo esto son suposiciones, ¿no? Si fue a comer un asado, quizás ante esa posibilidad de someterse a un control de alcoholemia, se haya dado la fuga. Es lo que uno supone, ¿no? Son todas suposiciones, ¿no? Un asado volviendo a esas horas y dándose a la fuga, pero bueno, son suposiciones y lamentablemente en la causa judicial nunca se va a poder establecer si le estaba intoxicado, ya sea con alcohol o con estupefacientes, así que, de todas formas, si tuviera el agravante de consumo de alcohol sería la misma pena. La misma pena que el agravante de darse la fuga de tres a seis años de prisión lo van a pasar a la penitenciaría hoy mismo y luego verá si recupera su libertad en los próximos días y veremos si declara también hoy y admite este hecho como la policía dice que lo hizo informalmente al momento de ser detenido. Así que, bueno, justo ayer la familia que se reunía con la cúpula, el Ministerio de Seguridad pidiendo una respuesta ante esta investigación minutos después nos enterábamos de la detención de Abel Mariano Sosa.